Yo me quiero ir contigo. Solo necesito que me des una oportunidad, por favor. Sabes que las cosas no son así. Que en cuanto llegues a la capital, todo va a cambiar. Te vas a deslumbrar. Y te vas a olvidar de todo lo que acabas de prometer. No, no, eso no va a ser así. ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Aquí no tengo futuro, Román. Si tú te vas, yo me voy a quedar sola. La gente se va a burlar de mí. Me van a despreciar una y otra vez, por favor, entiendes. Bella, no, no va a ser así. Tú no te vas a quedar como una mujer cualquiera de este pueblo, como una pobretona. Ambos sabemos que tienes una pequeña fortuna en joyas. Y a la gente con dinero se le respeta. ¡Mentira! ¡Mentira! Nadie me va a respetar jamás por el hecho de haber estado contigo. ¿Por qué no lo entiendes, Román? Es por culpa de esa mujer con la que hablaste ayer, ¿verdad? No seas cobarde. Dime la verdad. ¿Quién es? Dime quién puede ser tan importante para que tú me dejes a mí. ¡Nadie! ¡Métetelo en la cabeza! Es más, no sé ni de qué me estás hablando. ¡Eres un maldito desgraciado! Ahora resulta que no te sirvo para nada. Ahora te estorbo, ¿verdad? Juntos podríamos conquistar la capital. El mundo entero. Juntos. Por favor, piénsalo. No tengo nada que pensar porque resulta que desde hace mucho tiempo la capital y el mundo me pertenecen. Así que no te necesito. Entonces yo tampoco te necesito a ti, maldita desgraciado. ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Suéltame! ¡Suelta eso! ¡Te detesto, Román! ¡Te detesto! No sabes cuánto me duele escuchar eso. Y también me duele muchísimo que hayas intentado matarme. Pero las cosas son como son. Yo no soy un santo, Bella. Ni pretendo serlo. Pero si tú vuelves a cometer una estupidez como esta, te juro que me las vas a pagar. ¡Hola! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Vinimos a visitarlos. ¿Cómo están? Muy bien. Pero creo que no es un momento apropiado. Estamos trabajando. No, no importa. Yo puedo esperar. Pues tengo un detalle de la casa. ¡Vamos, Nicolás! ¡Señores, necesitamos terminar rápido! ¿Tú crees que ya sepan algo sobre lo de Román y Bella? Bueno, no parece un saber. ¿Quieres que me arriesgue y le pregunte a Antonio? No. No. No, ¿para qué los vamos a poner sobre aviso? De repente no saben nada todavía. Te acompaño un rato, pero pronto me tengo que ir. Bueno, yo me voy a quedar. Yo me voy a asegurar de que Antonio no se enteró de nada. Tienes que ayudarme, David. Yo no me puedo quedar en este pueblo. ¿Y cómo quieres que te ayude, Bella? No sé, habla con Román. Él siempre escucha tus consejos. Por favor. Los escuchaba. Ya no. No es de que tú llegaste. ¿Entonces qué hago? Yo tengo que ir a la capital, David. Bella. Mira, lo mejor es que te convenzas que... que tienes que quedarte aquí en este pueblo. No. David, por favor. Por favor. Yo necesito que me ayudes. Mira, yo te agradezco mucho tu silencio. Pero no puedo hacer nada, Bella. No. No está en mis manos.